Tu, 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 tu Abrió un olifán y no lo hizo por plata Sino porque está caliente, caliente Si subiera esos envidios por ifa Y estuviera plota de ochente A ti te gusta el sexo sucio, mami Que te pase la lenguita por ahí Que te bese los labios y no los de la boca Tócate en ese punto, chí A ti te gusta el sexo sucio, mami Que te pase la lenguita por ahí Que te bese los labios y no los de la boca Tócate en ese punto, chí Tu eres mi gata, chí Mi gata gánster Hoy saqué cincuenta mil pa' que lo gastes No hay que invertir Eso está gigante Se te ve hasta por delante Dale mami, vamos allá Que yo sé que estás bella Cada vez que me lo mama Yo le toco la vallaina Diablo, qué vaina Presta cartel ya Escena y ejecuta, pero ejecuta calla A ella le gusta capela Bañada en el pela, mi gata no cela Yo llamo la parcela, ya me llega la parcela en la mansión La prendía como un blunt, esa baby a la presión Conmigo siempre va a fuego porque ella es mi gata allí Mi gata gánster Hoy saqué cincuenta mil pa' que lo gastes No hay que invertir Eso está gigante Diantre Se te ve hasta por delante A ti te gusta el sexo Sucio mami Que te pase la lenguita por ahí Que te besen los labios y no bloque la boca Tocarte en ese punto Tocarte en ese punto Tocarte en ese punto Abrió un olifar y no lo hizo por plata Sino porque está caliente Caliente Si tuviera esos gemidos por ifa Y estuviera prota de oyente Y estuviera prota de oyente Yo llamo la parcela Tocarte en ese punto Tocarte en ese punto